Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más conocimientos, pero menos criterio. Tenemos más medicina, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos morales. Estos son tiempos con más libertad, pero con menos alegría. Con más comida, pero con menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero con más divorcios. Son tiempos con más casas lindas, pero más hogares rotos. Por todo esto, te vamos a proponer. No guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vives es una ocasión especial. Siéntate en la terraza y admira la vista, sin fijarte en las maras hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y no pierdas el contacto con tus amigos. Come tu comida preferida. Visita a las personas que amas. Visita los lugares que amas. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no solo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal, no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que tengas ganas. La frase uno de estos días, quítala de tu vocabulario. Escribe aquella carta que pensabas escribir o llamemos a la persona que estaba por llamar uno de estos días. Digamos hoy a nuestras familias y amigos, cuándo los queremos. Por eso, no te tardes nada que agregaría tu risa y que agregaría tu vida. Cada momento, cada hora, cada día es especial. Si estás tan ocupado y no puedes tomarte unos minutos para mandar este mensaje a alguien que tú quieres y te decís a ti mismo que lo enviarás uno de estos días, piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede que tú no llegues nunca. Por eso, a mi celular, hoy es la hora. Cielo arriba, lejos, camino a la pura. Cielo arriba, lejos, camino a la pura. Cielo arriba, lejos, camino a la pura. Soy la solita, la luna, por mí, parán. Y están los remolinos, los arenales de la pura. Rápido, calvajas, niña llorando a todo estará Adán se quedó a lumbar con su calidad Flores de los dolares, las solitas se acaban de amar El amor triste te vuelve a quererte Mi quina se va al aire, viene en aire sola su para crecer Mi pena se va al aire, y en el aire llorga su padecer. Vengo yendo por ella, los dólares solo se han vuelto a quedar. Y se quémala en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Y se quémala en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Rábito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde está? Y se quémala en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Flores de los dólares, bailan las choritas en la mar. Flores de los dólares, bailan las choritas en la mar. Flores de los dólares, bailan las choritas en la mar. Flores de los dólares, bailan las choritas en la mar.